Bueno, la denuncia se recibió en el centro Anibi el día 17 de marzo, 27 de marzo, perdón, y a partir de allí se comenzó con toda lo que es la investigación penal para tratar de esclarecer los hechos. La niña ha sido derivada al Hospital Rawson, donde se encuentra actualmente asistida de manera ginecológica y obstetra para, bueno, chequear su estado gestacional y todo lo que tiene que ver con su salud. Claro. ¿En qué mes está el embarazo? 19 semanas aproximadamente. ¿Y la situación de su madre, ella está detenida? El padrastro, que es Castillo, está detenido, y la madre también, por el momento, con una acusación provisoria de encubrimiento de este abuso sexual. Y, bueno, a la espera de la Cámara GESEL, que se va a realizar el día miércoles, horas antes del mediodía, en el centro Anibi, y de ahí en más ver cuál es la calificación legal que les corresponda, de acuerdo al testimonio que brinde la menor. En el caso de que manifestar el deseo de acceder a la ILE, digamos, la interrupción legal del embarazo, ¿podría hacerlo en este caso por el tiempo de gestación, doctora? Es una cuestión que a mí no me compete referirme, porque en este caso, digamos, los representantes legales son quienes tienen, al ser menor de edad, quienes tienen la decisión. En este caso, como los representantes legales son quienes serían sus propios victimarios, queda en manos de las asesoras de menores de la provincia. El fiscal general ha nombrado un cuerpo de asesoras, que es la doctora Laura Romarión y Patricia Sirera, y ellas serán las encargadas de abordar este tema, si es que es necesario o no. ¿Estos profesionales a quién responden? ¿Son del centro judicial de abordaje? Son asesoras de menores. Nosotros dentro del Ministerio Público Fiscal estamos los fiscales y los asesores de menores. Sí. Digamos, el fiscal general es quien ha tomado esta iniciativa de realizar esta comisión de asesores de menores, quienes, bueno, lo valoran de ser necesario, de acuerdo a los informes médicos y lo que diga la parte del Ministerio de Salud, quienes son los encargados de abordar este tema de manera integral. Doctora Salica, ¿quién está acompañando a la nena en este momento? Hay un constante acompañamiento psicológico por parte de los miembros del Ministerio de Salud, la gente apostada ahí en el hospital, para tener una constancia permanente de asistencia a la víctima, y también las asesoras de menores, de manera diaria, están con ellas. ¿Ella no tiene otra familia? Doctora Salica, a ver si... Sí, 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 hola. Ah, sí, se cortó un segundo la comunicación. Le preguntaba si ella tiene otros parientes que puedan contenerla también, o es solamente su mamá y su padre. No, por el momento hay nadie que se haya acercado a hacer referencia a algún tipo de parentesco, algún tipo de interés en el cuidado de la menor, y hay otra nenita de 5 años, que es hermana de... Ah, tiene una hermana menor. ...de esta nena de 11 años, y que sería en principio hija biológica del acusado. Esta nena, como no había tampoco quien se hiciera cargo de ella, de la parte de la familia, ha sido trasladado a un centro de menores, que depende de la dirección de la niñez de la provincia de San Juan, y ella ahí también tiene la contención necesaria para pasar este... O sea que las dos nenas están en distintos centros ahora, de asistencia, están juntas, ¿cómo es? Sí, la mayor está en el hospital Rawson, como les decía recién, en el sector de pediatría, con la asistencia ginecológica y obstetricia, y la más chiquita, que tiene 5 años, está en un centro que depende de la dirección de la niñez de acá de la provincia de San Juan, en una localidad que se llama Chimbas. Doctora, considerando la presunta connivencia de esta mamá con el abusador, ¿se está investigando si también pudo haber sido víctima de abuso la nena más chiquita? Sí, después de que se recibió la denuncia en el centro de Nivi, lo que yo hice fue ampliar ese requerimiento y abrir la investigación también para con la menor. Sí, tranquilo, que lo voy a mover. ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora, se corta un poco la comunicación. Sí, la comunicación. Lo que les decía es que a partir de la primera denuncia contra la nena más grande, yo decidí abrir la investigación para también chequear el tema de la menor. Claro. Y afortunadamente el primer análisis médico legista ha descartado algún abuso sexual con acceso carnal, ¿no? Digamos, la menor no presenta lesiones genitales ni anales. Sí. Hay que ver también en la cámara GESEL que se le haga si de sus relatos se desprende algún otro conducto. Entonces, ahora el próximo paso, doctora, nos decía, va a ser esa cámara GESEL, va a ser ese testimonio que le van a tomar a ella. Sí, sí, en esta semana se va a realizar primero con la más grande y después la más chiquita. Bien, doctora, le agradecemos por esta comunicación. Por nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.